¿Sabías que la calidad educativa para las personas con discapacidad es un derecho? Dentro de lo que viene a ser la educación, algo muy interesante ahí es que no solamente se favorece al niño en situación de discapacidad, sino que también la sociedad se vuelve inclusiva y ya no estamos sorprendidos luego cuando crecemos y vemos a alguien así en el supermercado o en la calle. El tema del derecho, la ética y la discapacidad y la relación entre ellos. Tus Derechos, este sábado a las 9 y 30 de la mañana, solo por TV Perú. Mucho más que ver.